Estamos con Emanuel, uno de los autores de los goles de Aston Birra, para darle la primera victoria al equipo en este certamen. Ema, primero saludarte y preguntarte cómo lo viste al equipo. Bueno, buenos días. La verdad que muy contento por el partido que se dio, por conseguir la primera victoria. La verdad que el primer tiempo creo que el equipo lo ve muy bien. Pudimos tener la pelota, llegar por afuera, ser inteligente, ser punzante. Bueno, el gol mío se da por ahí de una pelota media de casualidad, la peinan y justo me queda ahí de fino. Pero creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien. Y bueno, el segundo por ahí nos descompensamos un poco más, nos desesperamos, ellos también se vinieron. Y bueno, por suerte nos llegó ahí la oportunidad, lo último, y pudimos sacar un triunfo. Contanos cómo se formó el equipo, cómo se formó Aston Birra. Bueno, el equipo en realidad ya estaba formado hace varios años, pasa que muchos pibes no están jugando ahora porque juegan en ligas y todo eso. Yo arranqué un poco más, arranqué hace dos años a jugar con Dago, con Julio, en torneos, pero en cancha de siete. Yo ya jugaba en cancha de once antes, he jugado siempre. Y bueno, este año me llamaron, un par de amigos más también, somos de Ramallo. Y bueno, yo siempre, particularmente siempre vi la liga, siempre tuve amigos que jugaban y siempre me gustaba verla, me gustaba jugar por ahí en algún momento. Y ahora bueno, se dio y disfrutando, creo que está muy bueno, muy bien organizado, muy lindo y muy contento la verdad. Bueno, Emma, a disfrutar obviamente, ¿no? Contanos en pocas palabras, ¿cómo te definirías vos? ¿Qué tipo de jugador sos? Así te vendés un poco. Qué difícil eso, difícil hablar de uno. No, qué sé yo, me considero un jugador que corro mucho. Mi principal cualidad creo que es correr siempre hasta el final, trato de hacer la banda entera. Ya si tengo que sacrificarme y volver mucho, trato de hacerlo. Pero también me gusta ir para adelante, me gusta quedar más amado con el rival, me gusta gambetear un poco. Bueno, hay veces que se puede, hay veces que no. Hoy la cancha por un poco de rocío se complica, no me puede ni parar, pero bueno. Creo que la idea es esa, me considero un jugador que trato de sacrificarme para el equipo siempre. No hay muchas más cualidades, creo que está a la vista, pero bueno, demasiado, salió bien. Bien, Emma. Bueno, la pregunta por ahí más difícil de la nota y ojalá que te anima es relatar tu gol. Relatar tu gol, así que no más. ¿Te animás? Bueno, fue sencillo, no hay mucho más a relatar. El partido iba 1-0 abajo, acordate de eso. No me acuerdo quién pateó el tiro libre. Dago me parece que fue. Dago, Dago, sí, Dago del costado izquierdo. Bueno, dale, dale. Minuto 27 le ponemos. Dale, minuto 27, tiro libre por Aston Birra. Va a patear Joaquín Dagoberto, borde del área, vértice izquierdo. Se acomoda. Ahí está Joaquín, patea, la peinan, le queda Esteban hoy. Y viene mano a mano, go. Muy bien, muy bien, Emma. Bueno, y el gol y la victoria para quien va dedicado, ¿no? El primer triunfo de Aston Birra en el campeonato. No, no, para los chicos, para todos nosotros, para mis amigos, que siempre hablamos de fútbol, nos gusta el fútbol, jugamos toda la semana. Así que esto es para ellos y espero que empezamos a remontar todos los partidos. Saquemos triunfo más hoy. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Emma, y felicitaciones. No, gracias a vos, gracias.